Hola de nuevo compañeros de YouTube, bueno, con otro nuevo vídeo os voy a explicar qué es lo que, cuál es la idea la idea, bueno, lo he titulado tips, porque es que no sabía cómo titularlo pues ponerlo, ahora lo explicaré por resumen no sabía cómo, lo pongo como tips, que es un término, si queréis, más global y ya está la idea es como, se me ocurrió cuando estuve haciendo el último vídeo que era el de las aproximaciones basadas en GPS que lo que hice fue todo lo que, la documentación que había ido dando a través de otros vídeos, pues condensada en un único vídeo y que ahí estuviera todo el concepto y todo bien desarrollado y no, pues, etc. Bien, pues entonces pensé, pues voy a hacer lo mismo con las cosas que normalmente hacemos o que son importantes mientras estamos volando tener en cuenta que también he puesto por otros vídeos por ejemplo, a ver, me explico mejor pues yo estoy en despegue pues lo que estoy pensando es en el siguiente, en otro vídeo pues coger y hacer, despegar con procedimiento de alteración de ruidos 1 o 2 esto ya sabemos, no vamos a hablar de procedimiento de alteración de ruidos pero sí que vamos a hacer el despegue sin VNAF, armar VNAF en tierra que es como lo vemos siempre en todos los pilotos reales entonces lo vamos a hacer sin armar VNAF en tierra que es, pues, tiene sus pasitos es un poquitito más complicado bueno, pues esto es lo que habitualmente cada día hacemos cuando despegamos pues bueno, vamos a hacer esto que para mí es lo más representativo en el despegue sin tener en cuenta, pues, si tengo que rechazar el hacer un takeoff, no vamos a entrar en estas si me quedo sin un motor sin entrar en estas simplemente lo que hago cada día en crucero, pues, ¿qué me puede ocurrir? que me cambian el nivel de volem, me cambian la velocidad que esto es típico, pues, distinto si desciendo, etc. tal pues hacer esto las cuatro o cinco cosas que hay que hacer físicas, prácticas cuando estamos casi ya al final de iniciar el descenso de planificación de llegada durante el descenso pues tener claro por ejemplo, me quedo alto tengo que poner alta velocidad pero bueno, ya he puesto la velocidad tal, ¿qué hago? sigo con esa velocidad vuelvo a la velocidad de origen Econ si vuelvo, ¿cuándo lo tengo que hacer? tengo que, etc. pues estas tonterías de tal tener claro cuando yo estoy en el TMA pues las tres configuraciones que tengo el avión que me van a permitir pues si llego alto ya una vez estoy debajo de 1.00 ¿qué puedo hacer? por ejemplo STARS las STARS que son RNAV pues ¿cómo he de prevenir qué ocurre? que me peguen un recorte en una STARS RENAV estas que son que las llaman SACSO en forma de como lo que sea de U o como lo que sea pues ahí te pegan recortes importantes pues cómo preverlo y cómo cómo programar el FMC el CDU pues para para que no me cogen alto y en landing pues algunas cositas más etc. cosas eminentemente prácticas y que pueden ocurrir o uno o las hacemos habitualmente y por por tenerlo ya muy muy regulado o pueden llegar a ocurrir digamos con mayor probabilidad las que te pueden ocurrir pues mi objetivo es esto condensar todo esto en dos o tres vídeos y ya está y serán totalmente prácticos entonces por lo que llamo tips porque son cositas son recordatorios son resúmenes son tips todo va a ser prácticos menos este este es teórico este sirve tanto para 3.7 7.3.7 para 3.20 y este era una cosa porque por dos temas uno algunos de vosotros me lo habíais pedido dos creo que hay hay temas interesantes conceptuales y luego prácticos que ocurren en el preface sobre todo pues por no adelantar por no adelantar temas entonces voy a desarrollar pero repito este es técnico y entre comillas es para para curiosidad no quisiera que fuera un tema académico es un tema de curiosidad y en algún caso es práctico sobre todo para unos cálculos que ya habrán todo básicos pues de de los vuelos del fuel del tiempo de la distancia etcétera bueno luego lo veremos repito este será teórico todos los demás serán prácticos pero este yo creo que era que tenía ganas de hacerlo que es lo que vamos a ver en traducción y a paso pues por ejemplo un tema que siempre estamos acostumbrados a ver el peso máximo estructural que yo puedo sacar en un aeropuerto pues sabemos el máximo zero fill weight máximo take away máximo run weight etcétera muy bien que van en unas tablas y ya está y lo que normalmente nos fijamos pues es no superar estos pesos y ya está pero hay hay una cosa que es más que es más interesante que normalmente no hemos hablado nunca de ello que son que puede ser que yo mi peso máximo que puedo sacar en un día concreto de un aeropuerto concreto porque el peso máximo estructural sirve pues para me da igual donde esté me da igual es un tema de construcción del avión de resistencia del avión digamoslo así entonces pero puede ser que unas condiciones concretas meteorológicas del aeropuerto en el que estoy tal tal tenga una limitación de peso máximo que puedo usar en ese aeropuerto no que sea estructural sino sea más más limitativo que sea más que me permita sacar menos peso del que teóricamente el avión puede sacar por un tema de rendimiento pues esto es lo que vamos a ver vemos un tema de cálculo muy rápido el fuel como se puede en un minuto tener el fuel distancia para una distancia el fuel el tiempo y tal y de una forma muy exacta que bueno da un poquito de alegría cuando estás preparando preparando el vuelo y luego lo típico de ya es el siguiente paso siempre pensando en el FMC lo que yo tengo que entrar en el FMC en el FMC tengo que entrar un RoofWade tengo que entrar un fuel tengo que entrar un CG tal pues todo esto lo saco pues del Simbrief o me lo da el FMC pero bueno si me lo da el FMC es averiguar que hace el FMC para dármelo y si me lo da el Simbrief o cualquier otro programador de vuelos pues lo quiero hacer yo con unas tablas lo quiero hacer yo a ver si si lo hago bien coincide con lo que me está diciendo el Simbrief o con lo que me dice el FMC vale pues es esto tema de pesos de peso máximo que yo puedo sacar que existe pues siempre lo que hemos dicho por limitaciones estructurales son pesos limitados por la por como está construido el avión vale estructural estos pesos son ya los conocemos a veces el máximo take off wake el máximo peso que tengo cuando despego se llama máximo lo digo pues si lo veis máximo break release es decir cuando libero los frenos por cuando estoy de inicio en pista en cabecera pam pam ya está estos son los pesos que ya hemos visto que se utilizan como limitaciones en el weight and balance aparte de otra cosa pero es el que que me pone la luego lo veremos y son los que ven ves en la hoja del plan de vuelo operacional a la derechita que dice oye máximo tal 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 bien esto es lo habitual quiere decir que por ejemplo estos estos oficial sacado de un manual en este caso este 738 pues tiene este peso total en ramp en 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 plataforma no me sale la palabra el peso máximo que puede que puede pesar el avión en plataforma etcétera tal tal y bueno hay diversos modelos hay otros modelos de 738 creo que son 74 75 etcétera da igual he cogido este vale entonces pues esto ya lo sabemos que tengo el peso del avión en vacío con matices la carga tengo el 0 fieldway como es en rojo quiere decir que tengo un máximo de 0 fieldway que es el que verifico le cargo el fuel que pongo cuando estoy en rampa el block fuel y tengo un máximo de peso antes de empezar el taxi que le quito el taxi máximo cuando estoy en el take off que está por aquí el máximo run weight es este vale y cuando llego máximo landing weight pues que es esto el que toque vale y de esto ya esto está en es un char que he sacado de un vídeo que subí de weight and balance que por si os interesa la descripción está en en la documentación pongo la descripción del vídeo y el link lo pondré en los comentarios del vídeo vale pero no entramos más este es lo que conocemos mucho weight and balance veis aquí lo pone si no lo veis os lo digo el máximo take off es el que me da el perfil el envoltorio del cual no puedo salir máximo landing weight máximo 0 field weight entonces en cada de estas situaciones tengo que estar en estas zonas y además dentro de estos límites que me dan los centros de gravedad vale sin más historia vale esto lo veréis si os interesa hecho con mucha calma en ese vídeo y luego esto es un plan de vuelo operacional real es de un 320 0 field weight tanto máximo tal take off weight tanto máximo tal landing weight tanto máximo tal bien lo de siempre vale pues ahora vamos a ver lo que no es lo de siempre lo que no es lo de siempre que es pesos el peso máximo limitado por el rendimiento que quiere decir que el peso máximo estructural da igual de donde despegue da igual de si llueve si nieva si tal da igual es la construcción de avión ahora bien cada día despego de un aeropuerto que tiene una elevación tiene una longitud de pista tiene unos obstáculos y cada aeropuerto tiene esos parámetros distintos ok y además en cada take off tengo una climatología hoy ahora en este momento si despego las condiciones de pista seca tal vale sin ok esto esto es lo que a lo mejor en según que condiciones en según que mezcla la de condiciones hace que el peso que yo pueda sacar de ese aeropuerto mi peso total máximo sea aún más sea inferior sea más restrictivo que el peso máximo por estructura entonces esto siempre se tiene que mirar porque repito y es los cálculos que vamos a hacer y los ejemplos que vamos a hacer de según en que temperaturas altas Madrid como dijo un comandante temperaturas altas 40 grados centígrados que en verano se alcanzan aeropuerto de Madrid elevación 2000 pies pues te has de mirar bien los pesos que puedes sacar porque a lo mejor no sacas todo ese peso no puedes hacerlo ok etc pues esto es lo que se llaman pesos máximos por rendimiento ok entonces vamos a utilizar unas tablitas veréis que es súper sencillito y tal pero hay dos conceptos muy importantes que sirven para las tablas pero además yo creo que son muy yo cuando he leído de estos de estos temas siempre hay este concepto de vamos a ver altitud que es altitud de presión y que vamos a ver que el concepto de altitud de densidad entonces en libros que he leído en documentaciones siempre dicen que esto no tener claro esto no tener claro esto y valorado quiere decir que han ocurrido accidentes quiere decir que y es tan importante es tan importante como que tu avión el rendimiento de tu avión va ligado a lo que se llama la altitud de densidad lógicamente más denso el aire tengo más sustentación el avión va más alegre aire menos denso aire menos denso sustentación menor pues bueno ya la cosa ya cambia tengo que pasar obstáculos para crear obstáculos pues a lo mejor tengo algún problema etcétera es decir eso que que hablas pues temperatura alta y en un y en un aeropuerto alto pues problemas pues vamos a intentar ordenarlo estructurarla esta idea y luego ponerle unos numeritos yo creo que es muy muy interesante aparte que nos sirve como idea del para utilizarlo luego en las tablas ¿no? para saber lo que es tan tal entonces para para poder referenciar los rendimientos del tal pues tienes que crearte una atmósfera estándar no puedes estar pendiente de hoy es así mañana es así tal entonces se define una atmósfera estándar una atmósfera de digamos de laboratorio que es donde se refieren se referencian siempre los rendimientos ¿no? se llama ahí atmósfera estándar internacional muy bien entonces dicen bueno pues esta atmósfera que nos hemos inventado entre comillas pues va a ser una tal que a nivel del mar va a ver qué parámetros tiene altitud presión temperatura densidad y otro que es velocidad del sonido pues va a ser que a nivel del mar esto ya lo sabéis por eso voy rápido pues va a ser 15 grados quito los decimales la presión va a ser 1.13 hectopascales y va a tener esta densidad a nivel del mar y a medida que vaya ascendiendo pues va a haber un gradiente negativo siempre cuando asciendo negativo pues que por cada mil pies mi presión va a ser una pulgada menos lógicamente ¿no? estoy subiendo estoy ascendiendo menos volumen de atmósfera encima mío menos peso de atmósfera pues menos presión está claro y la temperatura pues menos 2 grados centígrados cada mil pies va arriba más frío vale pues esta es la atmósfera estándar la ISA entonces a la que como he dicho antes es la que se refiere en todo lo que son temas de performance de rendimiento si esa atmósfera la ponemos en un Excel aquí lo veis tantos pies 0 temperatura 15 1013 densidad pues a mil pies la temperatura sería 13,2 pam pam el Excel al desarrollo de las fórmulas y si lo ves por gráficas pues claramente es esta entonces altura en pies y estos son a los centígrados presión densidad densidad es la combinación de esto más esto no es suma pero la densidad se deriva de esto y esto pues lógicamente que te dice pues si estoy a nivel del mar cero tengo 15 grados centígrados vale a medida que voy subiendo ascendiendo hace más frío hace más frío hasta llegar a un momento os acordáis la tropopausa es un parámetro que en el A320 se pone en el MCD1 en que la temperatura pero bueno no nos importa conceptualmente es que esto y la presión no es exactamente una recta es como si fuera una recta lo mismo a medida que asciendo menos presión menos volumen de atmósfera menos peso menos presión densidad combinación de ellas entonces ¿qué es lo que normalmente dices? pues normalmente dices bueno pues no fijaros ya en las cifras ahora en valor absoluto porque es que da igual como si pusiera mil dos mil tres mil porque como voy a hablar del aeropuerto porque esto sirve para cualquier altitud pero ya que estamos en take off pues vamos a hablar del aeropuerto pues normalmente dices bueno pues yo si mi aeropuerto tiene mil pies por ejemplo le quito el cero pues mi temperatura tendría que ser según la ISA tantos grados pues menos cinco grados centígrados me lo invento y como mi presión tendría que ser esta y mi densidad tendría que ser esta muy bien esto es pero lo que ocurre es que es al revés hoy tengo una presión hoy ahora una presión X dentro de una hora una presión Y dentro de tres horas una presión Z lo mismo con la temperatura entonces ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? y es un spoiler lo que vamos a hacer es al revés darle la vuelta es decir yo me voy mi aeropuerto con su presión actual con su temperatura actual lo voy a coger y lo voy a desplazar y lo voy a meter dentro de la atmósfera ISA de manera que de manera que el razonamiento va a ser si yo ahora en mi aeropuerto mido 800 hectopascales quiere decir que mi aeropuerto estaría virtualmente en esa atmósfera ISA ahora a 900 pies lo utilizo las cifras repito no son es un ejemplo quitarle el cerito y como un ejemplo pues estaría 900 pies pero dentro de dos horas resulta que en mi aeropuerto yo leo 600 hectopascales pues ahora dentro de dos horas en esa atmósfera ISA en ese laboratorio mi aeropuerto estaría a 1500 pies o sea constantemente según va variando la temperatura y la presión y la densidad que realmente realmente leo pues mi aeropuerto va está en una posición o en otra ok es decir nos pasamos a la atmósfera ISA muy bien un momento bueno disculpad tenía que vale entonces lo que como os comentaba lo que ahora vamos a hacer es coger mis condiciones reales reales climatológicas y pasarlas al laboratorio a la atmósfera ISA y ahí entonces es cuando puedo calcular bien los rendimientos porque voy a estar según la atmósfera ISA rendimientos referidos la atmósfera ISA pues perfecto todo cuadra ¿no? bien ¿qué altitudes hay? infinitas ¿no? pero para lo que nosotros queremos hablar la altitud verdadera pues ya está es la altitud que si me permitís es cojo una cinta de medir desde el nivel del mar hasta donde estoy yo hasta la altitud verdadera que es lo que llamamos con respecto al hablando de aeropuertos pues llamamos elevación muy bien ¿y cómo se mide? pues en el avión yo estoy dentro del avión si calo el altímetro al QNH pues lo que me está dando es la altura la elevación que tiene este aeropuerto recordar y esto me servirá para aquí para el siguiente paso recordar que el QNH no es una medida que nadie mide o sea nadie mide un QNH el QNH es un valor que se calcula que se deduce pero nadie va con nadie va a medir pues ahí abajo a nivel del mar QNH mido tanto ¿no? lo que se hace es yo estoy en mi aeropuerto está a 2000 pies por ejemplo ¿vale? y voy a hablar en pulgadas porque una pulgada son 1000 pies pues va a ser fácil y estoy leyendo leo leo 30 pulgadas de mercurio 30 pulgadas ¿vale? muy bien y como estoy a 2000 pies ¿qué hago? pues digo pues a nivel del mar es decir bajar 2000 pies quiere decir dos pulgadas una pulgada cada mil por lo tanto dos pulgadas y sumo porque estoy abajo hay más presión por lo tanto deduzco que a nivel del mar si yo leo ahora 30 aquí pulgadas en el nivel del mar tendría que leer 32 ¿vale? ¿para qué? para que ahora el altímetro que es el barómetro un altímetro es un barómetro coge barómetro que trabaja en entorno ISA para hacer sus cálculos de presión a pies que es lo que veo en el relojito él utiliza esas curvas de la ISA ¿vale? entonces ¿qué hará el barómetro? el barómetro dirá leo una diferencia con respecto a lo que tú me has calibrado de dos pulgadas muy bien por lo tanto dos pulgadas voy a las gráficas ISA quiere decir 2000 pies y te represento 2000 pies que es precisamente mi elevación es decir el cune H calculo al revés lo que el barómetro va a hacer va a calcular para darme mi altitud mi elevación muy bien altitud de presión altitud de presión dices no yo quiero que a nivel del mar haya que hay a nivel que presión haya a nivel del mar según la la atmósfera ISA 1013 milibares pues voy a hacer como si a nivel del mar hubieran 1113 milibares lo que os he dicho antes yo estoy de verdad leyendo 800 fijaros que esto es ISA estoy leyendo en mi aeropuerto 800 hectopascales pues mi altitud de presión la que correspondería en la atmósfera ISA son 800 pies repito olvidaros esto es un ejemplo 800 pies y dentro de una hora que leere 600 mi altitud de presión van a ser 1500 pies estaré como si estuviera 1500 pies ok como se hace pues el punto de calibración del barómetro es el que yo quiera vale utilizo QNH porque es lo que él va a hacer para darme la elevación muy bien pero puedo poner 1013 entonces lo que estoy haciendo es tu punto de origen barómetro tu punto de origen va a ser la presión estándar a nivel del mar cuando coincidirán pues cuando el QNH cuando yo tenga en mi aeropuerto una 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 presión ideal y una temperatura ideal por lo tanto una densidad ideal como si fuera la ISA ok por lo tanto la actitud de presión digamos de alguna forma es la actitud que me correspondería a mí sea avión sea aeropuerto en general con respecto a la presión que estoy leyendo en ese momento ok la luego tenemos la siguiente que es la actitud de densidad la actitud de densidad es la importante pasa que hay que hay que pasar por la de presión la actitud de densidad es la importante ¿por qué? porque es la que me va a dar cómo se va a comportar mi avión el rendimiento de mi avión va ligado a la densidad la sustentación del avión depende además de otras cosas depende de la densidad del aire ¿vale? de manera que lo que ya sabemos aire más denso mayor sustentación el avión va pues más alegre aire menos denso menos sustentación me cuesta más ascender me cuesta más ¿eh? lógicamente por lo tanto todos los rendimientos y es lo que a veces se olvida lo que ponen esos manuales que a veces se ha olvidado y ha habido el accidente por no estar pensando en la actitud de densidad ¿ok? en los manuales dicen está hablando de aviones más pequeños dice pues en este avión pequeño pues a lo mejor en medio de cuatro personas han de ir tres solamente porque es un día con mucho calor etcétera etcétera lo que todos sabemos ¿vale? entonces esto que todos sabemos se traduce en que se llama altitud de presión y se llama altitud de densidad esta es la importante bien pues conocido esto vamos a ver qué pasa lo que os decía antes vamos a ponerle números a esto que el concepto ya lo tenemos el nombre ya lo tenemos altitud de densidad pues vamos a ver a ponerle un número para concretar pues nos ponemos en Madrid que es lo que os comentaba antes del comandante me pongo Madrid tiene una elevación de dos mil pies un poquito alto dentro de España es un poquito alto ya bueno bastante alto mido un QNH de un mido no calculo el QNH el QNH es uno cero veintitrés ¿vale? o treinta pulgadas ¿vale? y la temperatura exterior treinta y cinco grados bien y cuarenta ¿vale? primero voy a calcular la altitud de presión porque la altitud de densidad me lo he olvidado decir la densidad os acordáis que os he dicho que es lo mismo que la combinación de la presión más la temperatura la presión ya la tenemos corregida aquí y ahora la altitud de densidad la haremos corrigiendo con temperatura ¿vale? muy bien pues altitud de presión pues resulta que el QNH es treinta punto veinte pues me voy aquí treinta punto veinte y de restar doscientos cincuenta y siete pies a la elevación de mi aeropuerto muy bien es lógico que sea restar porque fijaros el estándar el nivel del mar noventa y nueve noventa y dos si yo tengo más presión más presión quiere decir que estoy más abajo del mar estoy más abajo si tengo menos presión estoy más arriba por lo tanto lógicamente estoy más abajo de lo que realmente está la elevación de mi aeropuerto ¿vale? pero ya tengo la altitud de presión y esta lo piden en muchas tablas pero fijaros que si no estoy con situaciones pues unas presiones muy bajas o unas presiones ya muy altas pues las correcciones son cientos de metros ahora según que presiones fijaros que ya estoy hablando de mil pies ¿eh? fijaros aquí rápidamente en presiones altas rápidamente como alcanza correcciones de importantes ¿eh? importantes esta corrección que hay aquí en pulgadas la tenéis aquí es tabla esto como siempre tabla oficial milibares y lo que hace aquí es bueno pues estoy en 1023 es más cómodo 1022 y 1026 son menos 300 que es lo mismo que menos 257 por la precisión que hay aquí exactamente lo mismo ¿vale? utilizar la que es más cómoda muy bien pues ahora que me toca ya tengo altitud de presión ahora quiero calcular altitud de densidad altitud de densidad os acordáis que es por temperatura muy bien ¿qué temperatura quiero ir fuera? 35 grados 35 grados ¿dónde estoy? estoy en 1741 altitud de presión 1000 2000 pues 1700 podría ser por aquí ¿no? le he dibujado aprox ¿vale? para que lo veáis bien 35 grados a una altitud de precisión hay de presión de presión de 1741 resulta que me da una altitud de densidad de 4500 pies es decir fijaros la importancia de esto y ahora ya la hemos concretado ¿eh? no solo lo hemos hablado sino que lo hemos concretado un aeropuerto en donde yo digo bueno estoy a 2000 pies pues ese día ese día mi avión va a estar como si estuviera a 4500 pies por lo tanto mucha el doble de altitud por lo tanto mucha menos bastante menos densidad por lo tanto mi avión va a tener más entre comillas le va a costar más alcanzar esas velocidades en la pista le va a costar más alcanzar unos ratios de ascenso que va a tener que tener para pasar obstáculos o para no sigo porque luego lo veremos es decir va a tener entre comillas más problemas no es la palabra problemas le va a costar más y a lo mejor puede llegar el momento que con el peso que un día cualquiera sin tener esa temperatura sino una temperatura más razonable en invierno en esta presión de altitud puedo sacar pues a lo mejor hoy con 35 grados ese mismo peso mi avión no va a poder sacar ese peso en ese aeropuerto con estas condiciones cuando dicen sacar es que ellos los pilotos utilizan eso sacar es decir el tope máximo de peso que mi avión puede llevar desde un punto de vista de rendimiento ¿no? fijaros si son 40 grados más o menos por aquí estoy hablando de 5000 pies una altitud de densidad de 5000 pies mucho más del doble de la que yo me imagino Barcelona por ejemplo está al nivel del mar le aplico esta misma corrección pues estaré por debajo del mar a 200-300 metros me da igual por aquí pichi pichi vale pues fijaros a 35 grados me estoy resulta que tengo una altitud de densidad de 2000 pies 2000 pies y eso que estoy a nivel del mar por lo tanto ese día tengo que tener los cálculos para los rendimientos correspondientes a como si estuviera a la altitud del aeropuerto este de Madrid o del Salamanca o etcétera vale por lo tanto esto os lo enseñaba porque creo que a mí me ha gustado cuando lo estudié y lo miré y tal digo pues mira se concreta lo que hablas muchas veces y ya está lo tienes concretado de una forma muy clara con unos números y con unos y con las palabras que tienen que ser pues la densidad y la depresión muy bien ahora ya pasamos a 7 vamos a concretar 737 pues estos temas por ejemplo y entonces en esta en este char un poco lo que digo es que tenemos que herramientas tenemos de que disponemos entonces he intentado separarlo aprox pues lo que puede tener un piloto es lo que tenemos nosotros vale que tiene que tiene el piloto el piloto tenía tiene ese manual también lo tenemos nosotros está en internet tenemos el manual que es la biblia para calcular cualquier valor de cualquier parámetro de rendimiento la biblia que es el fppm ok muy bien que es este repito está en internet esto hay infinitas páginas con infinitas sobre todo son gráficas poca tabla mucha gráfica y cualquier cosa que os ocurra se os ocurra cálcula pues ahí lo tenéis con sus grafiquitas sus explicaciones y ya está esta es la biblia segundo paso y ya nos centramos en el tema del despegue vale no puedes estar con esto constantemente para llegar para abajo entonces lo que hicieron las compañías fue crear estas tablas que repito ya estamos en el aeropuerto vale en el aeropuerto que para cada aeropuerto santiago santiago compostela de españa para unas condiciones de flaps pista seca 26k o sea sin direct a tope tal pues te decía pues para cada temperatura fijaros que estamos hablando ya de altitud de densidad vale más o menos el concepto para cada temperatura y cada viento que peso máximo podías sacar y veis aquí unos numeritos no entraremos no es el tema entraremos este quiere decir 67,8 toneladas y estos son velocidades y esto es lo que lo que el piloto hacía un poquito más elaborado pero en resumidas cuentas venía y dice yo tengo que sacar 700 toneladas 70 toneladas y no tengo viento pues me pongo aquí hombre pues con 45 grados centígrados saco 710 pues bueno pues voy a poner temperatura asumida más elaborado pero con temperatura asumida 45 grados ok y se puede sacar 770 toneladas que son las que ya voy ahora muy bien esto fijaros es de una compañía real el logo lo he quitado os podéis imaginar de que compañía es y se utilizaba pues en los 2009 ok siguiente paso tecnología pues me voy a ir lo que yo llamo la tablet la tablet tienen un terminología boing tienen el opt este software que es esto lo que hemos visto mucho en youtube tú aquí entras los datos tus condiciones tal tal y él te da la situación óptima de configuración de flaps de directo t1 t2 274 22k temperatura asumida piticlin piticlin todo lo que veis por aquí vale muy bien que tenemos nosotros por descontado tenemos esto pero bueno esto es para bueno ya está que tenemos pues los manuales fcom que vienen con el con pmdg y si no pues me los bajo de internet vale ya está ya los tenemos luego un programa de cargo que se llama el topcat y el topcat tiene estas dos funciones tiene función de estas tablas de las pistas que se llaman rtow takeoff weight deregulated estas tablas y fijaros que yo puedo en el topcat digo pues la para reuse pista 2.5 y para teo sin direct 26k hazme la lista hazme la la tabla y esta tabla es esta vale exacto lo veis temperatura componente de viento temperatura componente de viento y ya está y dentro pues lo mismo peso y v v1 v2 y vr v1 vr2 vale y también tiene una función que yo llamo tablet es decir hago lo mismo que aquí topcat pues yo estoy en este sitio quiero que fijo algo los flaps o no los fijo y pum dame la configuración óptima y te dice pues t1 t2 flaps tal temperatura asumida cual velocidad es tanto y te sobra de pista cuanto ok muy bien muy bien pues lo que vamos a hacer es estos pesos límites y algunas cosas más por limitados por rendimiento vamos a hacerlo calculándolo con las tablas es sencillito esto me lo habéis pedido alguno de vosotros no sé si lo he dicho antes o no si lo he dicho disculpan como vosotros lo había pedido había quedado por ahí al lado y como es muy sencillito pues lo vamos a hacer ahora y yo creo que es bueno curioso repito es teórico este vídeo pero mi intención no es que sea académico sino que sea curioso ok pues lo vamos a hacer y luego y nos apoyaremos en un caso en lo que nos da TopCat para ver si lo estamos haciendo bien o mal veremos lo que nosotros calculamos y lo que nos dice TopCat que eso va a misa y en otro caso pues haremos lo que nosotros calculamos y lo que me da el FMC cuando lo programo que también va a misa ok pues este vale entonces lo que vale esto es lo oficial en el 2009 en esta compañía y después en Santiago Compostela tienes dos pistas perfecto fija Flap5 siempre Flap5 y que variables tengo pues dos pistas tengo el rating o 26k o 24k o el direct vale tres posibilidades por dos seis qué condiciones tengo pista seca pista mojada pues dos por seis doce y ya está por lo tanto sacaré doce tablas vale entonces si quiero pues ver cómo van los pesos y tal pues para 26k pista seca en la pista uno siete me voy a la página siete me voy a la página siete y aquí tengo esto que me dice lo que os decía antes es que si yo mi temperatura ambiente por ejemplo visto de otra manera mi temperatura ambiente en el aeropuerto es de 32 grados centígrados y tengo un viento 10 de cara mi tope de de peso será 794 79,4 de sobras ¿no? o al revés lo que os decía antes que ya sirve para si lo utilizáis yo quiero yo mi peso son 76 ¿vale? mi peso el avión 76 pues vengo aquí y digo 76,4 36 grados centígrados me saca 76,4 pues mi temperatura asumida serán en el FMC pondré 36 grados centígrados ¿vale? lo normal es que me vaya a TO2 primero al mínimo direct y luego ajuste fino con la temperatura pero bueno por enseñarlo pero lo he puesto aquí no por esto sino por esto fijaros que hay un un simbolito al lado del peso máximo este simbolito puede ser un asterisco puede ser 2 una T una V lo que sea me da igual una F ¿qué quiere decir? que de alguna forma podemos intuir que este peso es un peso que puede venir dado o limitado por algún concepto porque por algo pone esto ¿no? es decir que pueden haber varias condiciones que me limiten el peso y que al final mande una que es la que yo pongo aquí porque veis que pueden haber varias ¿no? ¿lo veis? y una de ellas es la más restrictiva en cuanto al peso y es el que pongo aquí pues exactamente es eso me ha servido la introducción las R-TOW el peso máximo limitado por rendimiento existen 6 o 7 situaciones que me pueden limitar el peso ¿vale? de las cuales las más importantes son estas 3 luego hay estas 2 que poco y las otras 2 que son nada que las podéis ver por descontar las tablas pero que ni caso ¿vale? entonces ¿qué se hace? pues puedo tener un problema de peso máximo por la longitud de la pista no porque físicamente la longitud de la pista haya cambiado sino que las condiciones climatológicas hagan que esta pista sea más complicada esté mojada esté contaminada esté no sé qué el viento temperatura etcétera pues puede ser que a lo mejor el peso esté limitado por esto y es peso weight L delimitado por R pista ¿vale? y veremos el 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 apellido field si está limitado por esto o bien puede ser que está limitado por cuando yo despego ahora veremos hay 4 segmentos uno de ellos exige que con un solo motor tenga una tasa de acceso de superior a 2,4% pues a lo mejor esas condiciones que se llaman segundo segmento peso limitado por segundo segmento pues a lo mejor puedo tener ahí un límite de peso que puede llevar para poder cumplir con esta con esta condición o bien tengo unos obstáculos que siempre están cerca del aeropuerto pero en esas condiciones climatológicos tal 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 puede ser que a lo mejor tengan los tengan los problemas para superarlos con el peso que llevo por lo tanto tengo que limitar el peso quitar peso para poder ¿entendéis? el límite por velocidad a lo mejor pues la cosa llevo tanto peso la situación está tan complicada tal pues que a lo mejor tengo que coger adquirir una velocidad superior a la que me aguantan los neumáticos imposible porque los neumáticos son hasta 250 nudos por lo tanto ni en broma o bien rechazo me voy a decir rechazo aborto el despegue tengo que frenar según el peso que lleve los frenos tendrán lógicamente más peso más necesidad y una pista a lo mejor pequeña pues tengo que aplicar los frenos más fuerte que me pase con la energía que el freno puede darme para frenar en esas condiciones en esa pista y con ese peso ¿ok? entonces lo que es lógico es que mi peso el actual el que yo voy a sacar tiene que ser menor o igual que el peso limitado por rendimiento por cualquiera de estos conceptos el que sea más restrictivo y por descontado menor o igual que el peso máximo estructural del avión ¿vale? bien entonces lo que se hace lo que se hace es calculas todos estos y eliges como he dicho antes el más restrictivo por eso por eso cuando ves en la tabla hemos visto el asterisco tal quiere decir que el ha calculado todos y ha decidido que en el caso el asterisco me parece que era me da igual lo que fuera y pone el apellido de la condición que es la más restrictiva y ahora lo veremos antes ¿qué es lo del segundo segmento? pues yo cuando despego y voy muy rápido cuando despego se divide en cuatro segmentos primero desde que estoy en la ventanita de 35 AGL que es aquella donde tengo que ir a V2 hasta que lo que sea más lejano que es o 400 pies o inicio de aceleración lo más lejano es inicio de aceleración que es normalmente a 1000 pies ¿no? vale y entonces en este tramo donde voy con tren arriba sin duda pero donde mantengo los flaps de despegue de take off en esa condición en esa no me sale la palabra en esa condición que tengo del avión aquí tengo que tener soy bimotor tengo que tener un max puedo como mínimo tener que poder subir con un motor se me ha estropeado el motor más importante si son dos está claro cualquiera de ellos con un motor esto por ley tengo que ser capaz de subir a una tasa de 2,4% como mínimo ¿vale? si es un trimotor eran 2,7 y si era un cuatrimotor pues 3,0% ¿ok? luego hay otro tramo que es este este tema también tiene unos mínimos pero no es tan exigente 1,7 o no me acuerdo muy bien 1,5 no es tan exigente resumen de estos cuatro segmentos que no tienen nada que ver con los obstáculos repito haya obstáculos o no haya obstáculos se tiene que cumplir este segmento es el más exigente y por eso se llama el de climb o segundo segmento ¿ok? el de el de obstáculos ese sí aquí da igual los segmentos olvidar los segmentos no confundáis es un poco confuso no confundáis en cualquier momento tiene que haber 35 pies como mínimo de superación con respecto a un obstáculo se pide más que es este pero sin entrar en detalle como mínimo 35 pies en todos los tramos del ascenso y estas cartas existen son las AOC AOC o ACA no me acuerdo bueno aquí las tenemos todos cuando entras en los AIP están ¿dónde te dan? luego lo veremos una donde te dan pues qué obstáculos hay esto es la línea de centro de línea de la línea central de la pista que obstáculos hay a qué altura están pim pim y te lo miras ¿vale? y el de longitud de pista pues no hace falta ya está pues qué entonces os saco aquí una RTO hecha por el Topcat pero bueno en este aeropuerto de Reus veis que pone el peso máximo que puede sacar y le pone el apellido pues dice que para en esta pista para 10 grados centígrados con cero viento sin viento el límite de todos estos conceptos que hay el que más limita es por longitud de pista y 80 toneladas me sobra ¿no? pero fijaros si ya hay viento de cara viento de cara en el fondo hace la pista más larga tengo viento de cara es como si la pista fuera más larga el problema no es la longitud de la pista sino que es el climb segundo segmento ¿ok? y hay otro caso por ejemplo os lo voy a enseñar para que vierais los apellidos pues que en Barcelona con estas situaciones tal tal tengo este tal y de todos los cálculos que he hecho el más restrictivo era por la condición de obstáculos ¿vale? luego fijaros que aquí hay una A puede haber una A una B una C en el Topcat una letra de alfabeto que luego os contaré para que sirve ¿ok? o que facilita ¿qué vamos a hacer ahora? pues vamos a ver si somos capaces de calcular un límite de peso por esta condición otro límite de peso por esta condición y otro límite de peso por esta condición vamos a ver si lo hacemos bien comparándolo con lo que nos da Topcat ¿qué utilizo? pues nuestras maravillosas tablas es sencillísimo estoy tardando más en decirlo en explicarlo que en hacerlo nuestras maravillosas tablas que van en el F.com volumen 1 ¿ok? si tenéis el de PMDG volumen 1 y volumen 2 y hay otros que si bajáis de internet es todo uno que es el F.com igual sección 30 de capítulo Papa Delta ¿eh? porque luego hay otro que será sección 30 del capítulo Papa India ¿ok? por lo tanto para que no os confundáis sección 30 de PDA pues vamos a ver fijaros para el takeoff vamos a ver qué limitaciones puede haber por longitud de pista por climb segundo segmento o por obstáculos y vamos a utilizar estas tablas luego esto esto luego lo contaré ¿vale? esto viene luego pues fijaros qué sencillito es he sacado la tabla la RTOF del TopCat entonces estoy en Madrid por seguir con el ejemplo anterior la 3.6 izquierda TLAB 5 y sin direito sin reducción de empuje T.O es decir 26 Ks ¿ves lo que os comentaba? el manual de la Biblia tiene T.O T1 T2 T2 24 22 Ks en este las tablas solamente están para 26 Ks pero para lo que nosotros estamos hablando nos sobra ¿vale? y estoy en un aeropuerto que tiene el de Madrid está a 2000 pies casi y tiene una longitud de 4200 metros pista seca y QNH el estándar y si el QNH no es el estándar aquí hay unas correcciones que dice pues si la 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 presión es más alta un hectopascal más alta pues sumale más kilos a esto es decir va a ser más restricivo lógicamente la presión es más alta que quiere decir que yo estoy más bajo ¿vale? más bajo mayor densidad mayor sustentación pues en vez de 76 40 76.040 kilos pues poder sacar 76.040 más 62 ¿vale? lógico y si es presión más baja pues le tienes que restar presión más baja es como si estuviera más alto más alto menos densidad pues puedo sacar menos peso más restricivo bueno matiz pues vamos a ver si somos capaces para una temperatura de 30 grados de conseguir este número este número en el top cat quiere decir que le ha hecho todos los otros cálculos por las otras condiciones de longitud de pista de obstáculos de traer de los otros 6 o 7 y el más restrictivo ha sido por segundo segmento pues vamos a coger nosotros vamos a ver si somos capaces de sacar esto pues vamos a la tabla de de pista dry seca hacemos corrección por inclinación por pendiente es 0 pues ya está 4200 pies 4200 metros perdón pues 4200 metros no tengo pendiente pues 4200 metros ¿veis? slope 0 en el FSx no hay pendiente pero en la realidad sí ¿no? entonces se corrige por viento tengo viento estoy calculando para viento 10 de cara 10 de cara pues mis 4200 se convierten en 4350 lógico ¿no? tengo entre comillas más pista bien ya lo he corregido longitud de pista por pendiente por viento bien y ya sale la concepto que decíamos altitud de presión altitud de presión yo lo que tendría que hacer es decir bueno pues si mi QNH 1015 por ejemplo y yo estoy a 1985 pies pues 1985 1885 menos 100 aquella tabla pues mi altitud de presión hoy ahora es de 1885 pies muy bien pero no nos vamos a complicar la vida porque fijaros o bien estoy a nivel de mar o bien estoy a 2000 pies luego salen otras tablas a 4000 pies es decir cada 2000 pies pues no hace falta ya ni que haga esto estoy cerca cercano a los 2000 pies pues ya entró directamente aquí si yo estuviera en un aeropuerto que está a 1000 pies pues quizás tendría que hacer los cálculos a nivel del mar cálculos a 2000 pies y tomar el promedio pero afortunadamente pues estoy en casi 2000 pies no me complico la vida ni porque estoy en una en una presión razonable en 1015 si estuviera en una presión no razonable fijaros que pueden haber hasta 500 y 1000 pies de diferencia lo hemos visto antes entonces sí que haría el cálculo pero cuando estoy en una presión razonable en un entorno razonable pues ya me tiro directamente a la tabla de 2000 pies de altitud de presión ¿qué vamos a hacer con la altitud de presión? fijaros ¿cómo vamos a corregirla? por temperatura pues ahora sabemos que aunque quien no lo ponga al corregir por temperatura lo que va a hacer él es ponerse en altitud de densidad internamente está trabajando ya cuando corrijo por altitud de densidad muy bien pues 4400 pies que es lo más cercano a mis 4350 corregido 4400 pies me voy a una temperatura de 30 grados centígrados y que me dice pues que yo puedo sacar por longitud de pista 86,1 toneladas perfecto me sobra mi máximo estructural eran 79 y pico me sobra muy bien pero ¿qué tengo? limitación por climb por segundo segmento para 30 grados 75.9 pues ahora sí bueno vale suponiendo que la limitación por obstáculos no exista o que sea mucho que el peso sea mucho más alto es decir no 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 al lugar pues voy a la tabla y tengo que poner 75 tengo que contar 75,1 ¿qué me dice Topcat? pues se me va aquí y me dice 76 040 son 76 75,9 son 76 para entendernos o sea clavado y además ¿qué apellido me pone? es decir hoy hoy para este viento esta temperatura esta presión de altitud por lo tanto este QNH entre comillas pero ya veis que aquí tampoco influye mucho en Madrid en vez de poder sacar tu máximo estructural que son 78,4 pues 79 vamos a hablar de 79 ¿vale? o 78,5 me da igual puedes sacar solamente 76 es decir puedes sacar dos toneladas y media menos que tu máximo estructural esto hablando coloquialmente no es así pero hablando coloquialmente quiere decir una hora menos de fuel una hora menos si fuera a tope que no es así si fuera a tope yo estuviera totalmente cargado mi avión pues tendría que sacar 2,5 toneladas de fuel que quiere decir un vuelo que me va a durar una hora menos un alcance de una hora menos o contando cada persona más su maletita y la maleta que tal 100 kilos por medio pues tengo que sacar puedo subir 25 pasajeros menos esto es coloquial ¿vale? entonces fijaros la importancia de cuando voy al máximo y todos estos aerolíneas pues en periodo vacacional van al máximo pues fijaros que importa como decía que es lo más importante estar en Madrid y tener una temperatura de 40 grados centígrados ¿vale? porque si me voy a 40 grados centígrados lo que comentaba con el comandante resulta que solo puedo sacar fijaros eh en este caso 69 digamos que son 70 ¿vale? para redondear 70 me he comido 8 toneladas y media que tengo que descargar 8 toneladas y media inferior al máximo estructural ya son ya son 10% ¿ok? por lo tanto de ahí la frase que que comentó el comandante muy bien segundo ejemplo como veis repito que no sea académico que sea un poquito curioso ¿eh? y repite y también estoy alguien algunos me lo pedisteis pues haciéndolo ahora vamos a ver un caso que está limitado fundamentalmente por la longitud de pista es el más restrictivo pues me voy a Reus en la 2.5 elevación 230 pues nivel del mar ¿vale? longitud ya es una pista más pequeñita 2.400 2.500 metros la otra era en 4.000 y pico ¿no? y la misma historia 32 centígrados y aquí voy a poner viento cero ¿ok? para que la pista sea la que toca no sea un poquitito más sino la que toca viento en cara es como si tuviera más pista bueno pues hacemos lo de siempre por pendiente cero por viento cero pues sigue siendo la misma aquí he puesto 2.600 eran 2.400 me he equivocado 2.400 y 2.400 2.400 nuestro amigo 2.400 temperatura 30 grados muy bien ¿qué limitación hay por sea level? perdón la altitud de presión no me voy a 2.000 me voy a a nivel del mar porque estoy casi a nivel del mar reos nivel del mar y después vas a poder sacar 77 76,6 toneladas por longitud de pista y por climb por segundo segmento 81 ¿vale? más restrictivo este suponiendo que el de obstáculos no me dé ningún problema pues yo voy a la tabla y tengo que poner 76,6 que ya veréis que es 70 que es este y entonces la pongo aquí y le pongo el apellido de field de longitud de pista digo que cuadra perfectamente porque fijaros es 2.500 no quería emborronar esto 2.500 aquí son 2.000 de 2.400 a 2.600 son 2.500 es un cuarto ¿vale? he de incrementar un cuarto 76 y 79 son 3 un cuarto pues 0,7 0,8 0,7 76,6 más 0,7 son 6 y 7 13 77,3 77,5 cuadrado ¿eh? cuadrado perfecto lo cual quiere decir que en este caso solamente pues 77,5 de 78,5 solamente he perdido entre comillas una tonelada menos que puedo sacar con respecto al máximo estructural bien ¿qué nos queda el de obstáculos? esta es más liante pero Tokat me ha ayudado ¿por qué? esta es la carta que os comentaba la OAC o OCEA no me acuerdo ¿vale? donde te dice tienes una representación vertical y horizontal de perfil y de ¿vale? donde te dice los obstáculos que hay además aquí hay una leyenda que no está recortada que te dice según el simbolito si es el circulito el asterisco y tal ¿qué quiere decir? si es un árbol si es una construcción etcétera se entran detalles y aquí esta es la línea de pista es el punto cero y aquí veis los diversos obstáculos que hay también si es de línea partida es una cosa y si es de línea continua es otra línea continua es que está metido en el casi casi en el eje de la pista etcétera entonces lo que se tendría que hacer es para cada uno de estos obstáculos veis aquí este numerado con el 11 que está a 91 metros de sobre el nivel del suelo este 19 por aquí podría haber otro este de aquí de 16 pues se tendría que hacer los cálculos para todos estos ¿no? lo cual es un verdadero peñazo entonces ¿en qué me ha ayudado Topcat? lo que os decía ¿os acordáis que ponía OBS paréntesis A y ahí puede haber A B, C, D pues cuando estás trabajando en Topcat en esa pista hay un recuadrito que pone obstáculos y pulsas y te sale una lista de obstáculos donde te dice los que él contempla y les da una letrita y entonces te dice pues el obstáculo A pues es este es el tal 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 el B es tal el C es tal y entonces fácilmente los identificas aquí entonces solamente te tienes que es lo que yo he hecho ahora centrarme en el que ya Topcat me dice que es de todos estos porque puede haber este también de todos estos el más restrictivo es el número 19 que él es es el A el que él dice que es A nombra como A muy bien pues la elevación del obstáculo son 143 metros lo veis aquí ok mi aeropuerto tiene una elevación de 53 metros por lo tanto el obstáculo tiene una altura sobre tierra una GL si lo queréis llamar así de 90 metros y esta es la seguridad que vamos a utilizar también muy sencillito altura de 90 metros me voy aquí 90 metros a 5.000 perdonad perdonad aquí está la distancia 5.500 pies aparte de Topcat te lo dice pero aquí está 5.500 pies 5.500 pies esto es distancia de la cabecera de la pista pues estoy entre 74 promedio 73,6 vale muy bien y este es el peso límite de referencia pero luego hago unas correcciones correcciones por temperatura como estoy menos de 30 grados pues y 73,6 es entre 70 y 75 corrección 0 perfecto por altitud altitud de presión vale aquí ya entro con altitud de presión pero de igual estoy a nivel del mar no voy a complicarme la vida bam entre 70 0 corrección hasta ahora 0 0 me sigue valiendo 73,6 y aquí viene corrección por aquí tengo viento y aquí pues el viento 10 de cara me dice que correja entre 0,7 y 0,6 para entre 70 pues 73,6 más he cogido 0,6 me da igual 74,2 pues vengo aquí y fijaros que pone 74,4 ok es decir si los otros no tal hemos visto un ejemplo y vemos que no puede ser de otra manera utilizando estas tabas que además son muy sencillas de utilizar el manual de la biblia es mucho más complicado las gráficas entonces sencillito es muy tonto pues ya hemos sido capaces de poner este valor nosotros que lógicamente vale y entonces veis que aquí cuenta el B porque si no recuerdo mal esta era la y este era el B según el Topcat vale por lo tanto es fácil el Topcat ya te tira directamente a cuál es la que has de estudiar pues en este caso también fijaros que he puesto 20 grados tampoco si pongo 30 grados tampoco hay tanta tanta diferencia son cientos de kilos no tan no tan brutal como en el otro pero fijaros que en este caso de 78 y medio solo puedo sacar 74 y medio también me he comido 4 toneladas de peso máximo que puedo sacar ok bueno pues hasta ahora como os decía utilizo las tablas pero es más como curiosidad vale porque yo me voy al Topcat por descontado no me voy a dedicar a verificar esto máximo me voy a mover con 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 los pesos máximos estructurales que ni para vuelos de 3 horas voy a no me acercaré ni en broma esos pesos máximos estructurales por lo tanto repito esto utilidad práctica pues no tiene ninguna era la única que tiene es digamos el lo que hemos aprendido o si ya lo sabíais pues no no es la palabra lo que hemos contemplado de al revés lateral como trabajo como se trabajan con las tablas del Topcat vale que las puedo tener impresas y yo trabajar para ver como hemos dicho antes cuál es la primero verificar que a la temperatura que hay puedo sacar el peso que puedo sacar ok y segundo paso ya es ajustar el tema buscar la temperatura asumida vale para mejorar el el desgaste o sea ok que vamos a ver ahora este ya sí que puede ser práctico si queréis porque normalmente cuando yo programo el FMC con el CDU al piloto le llega del dispatcher pues le dice tu gross weight es tanto tu tu zero fill weight es tanto tú vas a que a necesitar tanto fuel ya está calculado el vuelo te va a durar tanto para ir alternativo vas a necesitar tanto reservas finales es cuanto esto es lo que ya viene en el plan de vuelo operacional y ellos lo utilizan primero lo comprueban hacen sus cálculos y segundo algunos de estos datos son fuel y tal los que introduces en el FMC vale pues lo que vamos a hacer es para vuelos cortos cortos quiere decir menor de 500 millas quiere decir pues menor de hora y media aprox más o menos pues de una forma muy 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 sencilla tener estos tres parámetros básicos tanto para el de destino como para el alternativo cuánto fuel voy a gastar cuánto tiempo voy a emplear y qué nivel de vuelo aconsejable sencillísimo pero bueno si haces el pre-flight pues te da un poco más de vidilla vale que poner uno que tiene siempre estándar o bien el que te da el simbrief y entonces nos apoyaremos en este caso con el con los datos del simbrief si yo quiero un vuelo más largo de 500 millas pues tengo que utilizar estas tablas vale estas tablas entonces el vuelo es más largo de 500 millas utilizo estas tablas pero a lo mejor a lo mejor no para el alternativo que nunca pasará de 300 millas 200 millas pues utilizaré esta que es mucho más cómoda que estas que es LRC LRC sabéis que es una velocidad o sea hoy en día hablamos de cost index vale que es el el que te minimiza los costes de la empresa tanto el fuel como los costes operativos de la empresa hubo una época en que el único coste importante era el del fuel entonces se hacían todas las estudios posibles para minimizar el coste del fuel pues entonces había unas tablas que te decían cuál es la velocidad que donde vas a minimizar el coste del fuel no contemplabas ningún otro coste operativo solamente el coste del fuel entonces había una velocidad que era la óptima 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 que se llamaba MRC que era la que genial la FETEN pero esa velocidad era complicada de mantener tenías que cambiar de nivel etc entonces dijo bueno pues vamos a hacer que sea en peor solo un 1% vamos a degradar esta optimización en un 1% lo que nos va a permitir volar mucho más cómodo mantenernos en un nivel de vuelo no estar tan pendientes de estas cosas y simplemente vamos a perder un 1% con respecto al óptimo y eso se llama velocidad LRC pues entonces estas tablas por cien paréntesis en el FMC recordar que en la página en el CDU en la página de crucero abajito a la izquierda en la tecla 6L si yo pulso pone LRC y si yo pulso ese botoncito en vez de ir a velocidad Econ velocidad de cost index voy a ir a velocidad LRC si vuelvo a pulsar el LRC se convierte en Econ y voy a velocidad Econ ok por lo tanto esto también lo tenemos reflejado en el FMC en la página de crucero que os comentaba que os quería comentar muy bien pues entonces así si voy al manual claro aquí no tenemos de cost index si voy a la biblia que os comentaba el FPPM pues ahí tienes cost index para aburrir tabla de gráficas con cost index para aburrir aquí no aquí no es pero que sepáis que LRC es Aprox cost index 30 vale cost index 30 por lo tanto bueno pues tampoco queda tan lejos del cost index bueno queda un poquito lejos del cost index 6 pero bueno que lo sepáis ok entonces pero vamos a hacerlo sencillito para la mayoría de los bolos que hacemos así de ir por casa no los no los de eventos que estos son los largos sino pues de ir por casa vale pues fijaros que sencillito vamos a utilizar el simbrief que el simbrief la clava ok no dicho por mí sino dicho por por comandantes que pilotos reales que lo utilizan cuando hacen alguna alguna una demostración y tal bien entonces vamos a hacer un vuelo por Argentina entre Rosario Balvinas y Mendoza que era el como le llaman el 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 plomerillo exacto muy bien es un vuelo que en distancia de tierra son 440 millas muy bien tengo un cero field whale de 57,1 y voy a tener un viento de cara de menos 35 grados ahí el viento de cara quizá diréis bueno es que este me cuesta más tenerlo porque no tengo ningún motor meteorológico normalmente tú tienes un motor meteorológico pues coges y el mismo te da te da qué vientos vas a tener a lo largo del del vuelo entonces si queréis así un poco a lo bruto hay una web que se llama windy wind de viento y terminado en y de yankee que te da tú puedes poner la hay una una escala tú pones la altitud de crucero y te da todas y ahí te da las gráficas los vientos además tú pues te pones me lo invento a mitad del crucero de la distancia del crucero pulsas y te dice en ese momento el viento qué dirección tiene qué intensidad tiene entonces pues si más o menos ves que el tema es homogéneo pues en última instancia que veréis que tampoco depende tanto pero en última instancia yo lo yo esto no es que lo haya utilizado per se sino que he querido muchas veces comparar los vientos que me estaban dando los motores meteorológicos de Ivao por ejemplo o cualquier otro y ver como qué tenía yo en el windy y pichí pichí para lo que estamos hablando perfecto perfecto bueno cierro paréntesis con estos datos vamos a calcular pues los 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 parámetros que hemos dicho pues fijaros que es fácil aquí veréis rojo y azul rojo es para el destino y azul es para el alternativo pues me voy a poner ahora en el destino distancia 440 n millas g a veces veréis que es n g m millas ground n a m millas en el aire y no voy a entrar en detalles de ajustes ni historias de estas vale tengo un viento de cara de 35 nodos pues me da igual voy a directo a 40 no voy a liarla no vale la pena fijaros que entre 40 y 60 porque muchas veces antes dentro de una tabla es muy importante mirar que grado de exactitud hay claro entre 40 y 60 solo cambia 16 nudos 16 nudos de 200 y pico ya no es ni el 10% vamos casi el 5% pero asume que no me de preocupar mucho con la exactitud del viento por lo tanto el wimpy aquel el windy este tal bien 450 le meto 40 nudos de cara y tendré que volar 500 millas vale en realidad con 30 he de hacer 480 pero fijaros que me da igual 20 millas de 500 una tontería vale 500 millas pero la tabla de 500 millas cada cuadradito de estos me va a dar el fuel en toneladas la altitud a la que me aconseja más o menos y el tiempo por los parámetros básicos pues fijaros lo que me ha costado el clean clean vengo aquí 500 millas entre comentario landing weight tengo que ponerme aquí en que peso voy a aterrizar entonces me diréis esto es incongruente porque landing weight es el take off weight con el que salgo menos el fuel que consumo y precisamente lo que yo quiero averiguar en esta tabla es el fuel que consumo por lo tanto esto es incongruente total entonces en realidad en realidad cuando lo quieres hacer súper súper detallado lo que haces es al revés empiezas por el aeropuerto de alternativo donde ahí sabes que vas a llegar con tu avión con el zero fill weight con lo que te pesa el avión y solamente vas a llegar porque lo has gastado todo por el camino con las reservas oficiales que tienes que tener todo el mundo que son sí o sí los 30 minutos tal 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 1201,2 toneladas ¿vale? por lo tanto ahí sí que sabes el landing weight vas tirando para atrás tal tal pero fijaos vamos a hacerlo un poquito a lo bruto pero veis que va es perfecto es genial zero fill weight el que sea 57 yo voy a llegar al de destino al de destino ¿con qué voy a llevar? con las reservas oficiales las reservas oficiales son media hora dando vueltas tal tal repito a lo bruto ¿eh? el 737 gasta 2,4 a la hora pues a lo bruto la mitad 1,2 veréis que no me equivoco nada ¿eh? 1,2 muy bien ya tengo que llegaré con mi peso del avión más 1,2 toneladas como mínimo ¿vale? llegaré con el fuel que necesitaré para ir al alternativo ¿no? lo tendré ahí alternativo nunca va a ser más de vamos va a ser menos de una hora no voy a poner un alternativo más de una hora ¿vale? a 300 millas como máximo ¿eh? una hora el valor mítico de 2,4 del 737 y el aerobús ahí atrás casi casi me pongo un caso máximo 2,4 de una hora el alternativo más 1,2 de los pues que son 3,6 da igual 4 me da igual pues fijaros yo digo que llegaré con mi cero fuel weight más 4 toneladas ¿eh? a lo bestia a lo bruto perdón pero fijaros hablar entre 60 y 65 toneladas en el landing weight es decir un margen de 5 ¿qué me afecta? nada estoy hablando de una tonelada o de 1,1 de fuel o 1,6 o 1,7 o 3,2 o 3,4 es decir nada me da igual coger la columna 60 que la 65 me da lo mismo ¿vale? ¿lo veis? por lo tanto es válido y lo veréis ahora que yo diga 57,1 porque cero fuel weight sí que lo sé ¿no? es el peso del avión más la gente más la carga ya está te está clarísimo 57,1 ¿qué le añado? 4 pues 4 le añado 5 pues le añado 5 me da igual estoy aquí 57 más 4 61 62 me da igual estoy aquí me da igual entre estas dos muy bien pues ¿qué me está diciendo este señor? que para 500 millas en esta aquí ¿eh? pues voy a tener que gastar entre 3,2 y 3,4 pues ¿qué hago? 3,3 pues lo pongo aquí en la columna F.com es la que yo estoy calculando ¿vale? F.com 3,3 toneladas de fuel muy bien ¿cuánto voy a tiempo? el trip time 1.1 1 hora 17 minutos pues 1 hora 17 minutos nivel de vuelo pues me da igual 350 360 me da igual si luego tengo que ir a par o impar ¿vale? pues lo pongo aquí 350 360 ya ni elijo ¿vale? ¿qué me dice sin brief? que esté la clava pues ¿qué me está diciendo? bueno nivel 360 360 me he equivocado en nada tiempo 1 hora 14 minutos 1 hora 14 y yo he calculado 1 hora 17 no me he equivocado en nada fuel para para el de destino 3 coma casi 3 3200 87 3,3 que he calculado 3,3 bueno que he calculado no que nos dan las tablas ¿vale? 3,3 resumen clavado clavado ¿cuánto tiempo tardo en hacer esto? medio minuto ¿para qué me sirve esto? pues para dar vidilla para dar un poquito vidilla cuando estoy preparando el plan de vuelo ¿ok? siempre puedo decir bueno pues yo siempre llevo tantas toneladas 6,7 o depende más o menos serán 6 o serán 8 según la duración del vuelo bien esto es una forma que generalmente es lo que hacemos casi siempre ¿no? pero si le quiero dar un poco de vidilla de ajustar el tema aquí lo tengo B no he terminado con el fuel el de contingencia aquí el Simbrief te da elegir entre tal pero el oficial de contingencia es 5% del trip siempre que sea no puede ser inferior a 5 minutos dando vueltas por encima tal el de 5 minutos dando vueltas es nada es nada por lo tanto para cumplir la ley yo cojo 5% del trip y ya sé contingencia el Simbrief pone 15 minutos porque dice puedo elegir entre 5% o 15 minutos el que sea más alto yo siempre pongo 15 minutos porque así me da un factor mayor de seguridad muy bien ¿qué nos queda? el alternativo y el de las reservas finales el alternativo ¿dónde es mi alternativo? a este aeropuerto distancia 203 millas viento en contra pues sigue siendo donde está es 32 negativo ahora es en azul 200 lo corrijo con viento en contra 228 228 más 1 230 cae por aquí esto cae por aquí pues fuel entre 1,6 y 2 pues 1,8 y lo pongo aquí tiempo entre 37 y 40 por la mitad 40 hay 37 y 44 por la mitad 40 nivel de vuelo pues si cojo esta columna pues sería 3,0 si cojo esta columna serían 5,2,5 pues serían 2,9 entre 2,9,0 3,0 me da igual 3,0 ¿qué me dice sin brief? sin brief me dice vete a 3,2,0 3,2,0 yo he dicho 300 3,0,0 clavado más o menos 41 minutos 41 minutos ¿qué hemos calculado? 40 fue el 1777 que hemos calculado 1,8 o sea clavado 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 resumen hemos tardado he tardado más en hablar que en calcular ya está esto es automático entonces fijaros un poquitillo la vidilla que da pues poder tener esto calculado de forma rápida si fuera muy complicado pues no vale la pena ¿qué nos falta? el alternativo el alternativo ya os lo adelanto fijaros ¿qué he dicho? pues 2,4 esto es cuando vas a crucero es decir cuando vas a tope pero bueno vas a estar haciendo ¿qué dice la ley? la ley dice que las reservas finales estas que son sagradas que sí o sí tienes que tener cuando pasas por el umbral de pista tienen que ser las correspondientes a dar holding en espera durante 30 minutos flaps up velocidad de flaps up condiciones meteorológicas estándar por lo tanto no viento perfectas o sea ideales y a 1500 metros hay 1500 pies encima del aeropuerto esto es lo que dice la ley ¿ok? y ahora lo calcularemos pero vamos a hacerlo a lo bruto una hora a nivel de crucero por lo tanto vas a estás gastando más son 2,4 media hora es 1,2 ¿vale? 1,2 quedaremos con esta cifra pero ahora lo voy a calcular bien ¿qué paso estamos? ¿no? pues muy bien para un peso entre 60 y 65 ¿os acordáis que decíamos que era que era 54,7 más le he añadido 4 o 5 toneladas me da igual la elevación entonces la elevación del aeropuerto son 2,310 ¿vale? de Mendoza 2,310 le sumo 1500 pies y me da 3,810 por lo tanto voy a la columna de 5,000 pero es que da igual fijaros aunque hubiera ido a la de 1,500 si es que la diferencia son 2,370 y 2,420 son nada pero bueno por hacerlo un poquitito bien pues me acerco más a la de 500 ¿qué me dice? estoy aquí la mitad de esto por coger algo por coger algo son 2,300 bueno cojo 2,300 lo divido por 2 porque esto es consumo horario consumo en una hora a mí me dicen que debe estar media hora dando vueltas ¿no? pues 1,150 pues cojo y apunto 1,150 que es más o menos 1,1 ¿vale? que me dice finbrief 1,063 1,1 clavao clavao y si en vez de 1,1 a lo bruto es 1,2 pues fijaros he fallado nada un 10% es decir hoy en día si con la tabla porque además esta fijaros esta son 2,000 si lo quiero hacer si es que ya lo tengo en la cabeza son 2,000 pies y pero puedo tener hecho ya el cálculo para 1,000 pies pues siempre voy a tener más o menos este peso aprox ¿no? puedo hacerlo para y tenerlo ya en la cabeza pero si no tengo 1,2 pues hoy en día perdonad que tire para atrás pues estoy haciéndolo mal hoy en día esto tardo 2 minutos esto tardo 1 minuto pues en 3 minutos tengo los parámetros básicos de programación del FMC ¿ok? y luego a este fuel pues le añado el que el capitán decide poner ¿ok? muy bien por lo tanto este yo lo veo más práctico igual que el otro era muy muy teórico pues este es teórico pero lo veo práctico por lo tanto además vemos que es muy sencillico con estas tablas hacerlo ¿vale? entonces el tercer gran tema en en prevuelo pues ¿qué hago? ¿qué que direct y qué temperatura asumida cojo pues para proteger la vida de los motores ¿vale? entonces normalmente coges primero vas al direct a 26k 24k eso que le engañas al motor le dices pues tu motor tienes menos potencia menos empuje 26, 24 o 22k que son TO 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 1 TO 1 TO 2 ¿vale? y luego ya hago el ajuste fino entrando con temperatura asumida ¿vale? este es el camino que esto es lo que te da la tablet directamente te dice pues TO 2 37 grados centígrados es lo que pongo y elijo en el FMC muy bien pues vamos a hacerlo ya directamente voy a entrar y voy a ir a pista seca voy a utilizar ya el máximo de direct 22k TO2 y luego le pondremos un tema de temperatura asumida entonces vamos a hacer los cálculos ¿veis? este es el PI papa india sección 30 es la misma papa india ah una cosa que me he olvidado en este índice al final pone text entonces todas estas tablas de una forma bastante resumida pero te lo explican en la sección text entonces lo que os aconsejaría si queréis pelearos con esto es ir a la sección text y leer lo que cada tabla es y como has de entrar generalmente dice pues has de entrar tal 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 y luego ir a la tabla ¿vale? o sea la entrada no es directa si queréis es un poquito más suave ¿vale? pues vamos a hacer 22k ¿vale? 22k flaps 5 y resulta que mi peso bueno lo voy a empieza por aquí estoy ya con el cedio del FMC lo verde es lo que yo sé lo que yo sé y lo rojo es lo que el FMC me calcula pero que yo quiero calcular a ver a ver si lo hago igual de bien que él pues ¿qué hago? pues voy a ir a una pista esta es la página 2 del takeoff que es ahí donde dices que viento tienes en pista el slope el slope la pendiente yo siempre le pongo 0,0 que es la que el FSx tiene el tipo de pista el estado de la pista perdón la temperatura que esta me la da luego aquí es la de da igual ¿vale? nos quedamos aquí pues en mi caso concreto en este caso concreto vamos a hacer 0 viento 0 inclinación de la pista pista seca temperatura externa 13 grados centígrados mi peso takeoff way 64 toneladas flaps 5 y TO2 22K direct direct TO2 22K ¿vale? estos son parámetros entonces vamos a ver eso que él hace y me da a ver si lo sé hacer yo pues mira pista seca 22K de direct flaps 5 peso 64 velocidades V1 VRB 38 38 y 45 ¿vale? estas velocidades tienen unos pequeños ajustes ya vemos que está clavado ¿eh? tienen unos pequeños ajustes por temperatura la temperatura eran 13 grados ¿no? 13 aquí entre tengo menos 60 fijaros 20 y 30 pues me quedo en 20 ¿vale? altitud de presión ¿eh? o sea que altitud de presión pues si no hay cambio este aeropuerto era no me acuerdo cuál era que era nivel del mar casi me parece que era ¿eh? no me acuerdo muy bien da igual 0-0 para la V1 para la VR no era nivel del mar o era no sé si le puse Asturias o le puse o puse Madrid bueno más de mil pies ¿eh? vale un 1 y a la V2 no hay que hacerle nada ¿vale? por lo tanto mis velocidades eran 138 139 145 ¿vale? 38 39 45 como no podría ser de otra manera claro pues de otra manera pero fijaros esto que él calcula pues fijaros lo fácil que es de calcular muy bien y esto último se comprueba esta V V MCG siempre la veréis como V MCG es la velocidad mínima en que yo puedo gobernar mover el avión con las superficies entonces la velocidad V1 que es la la que yo puedo coger y y y rechazar el despegue abortar el despegue siempre tiene que ser mayor que la velocidad mínima de control del avión lógicamente rechazo el despegue yo tengo que poder controlar el avión después de esa V1 pues con las superficies no con la no con la rueda ¿no? y lógicamente veis que la VMG pues solamente a partir ya de 94 96k ya controla el avión controlar el avión quiere decir tantos grados es decir está todo muy detallado tantos grados de desvío por descontar por lo tanto perfecto mi V1 V2 y tal ¿qué otro parámetro me da él? el tanto por ciento de N1 el empuje medido como porcentaje de N1 pues vamos a ver si lo sabemos hacer con las tablas temperatura exterior 13 grados centígrados pues entre 15 y 10 temperatura altitud de presión entre 1000 y 2000 pies muy bien si yo cojo esto interpolo para buscar el decimal si no no tiene ¿vale? pues 92.1 interpoles 92.1 ¿qué me dice el FMC? pues que mi empuje va a ser 92 clavado ¿ok? ¿qué me queda? y esto a los pilotos se los dan en el dispatch en la documentación se la dan pero yo lo vamos a ver yo tengo un CG calculado como como MAC con la porcentaje con respecto a la cuerda media del ala D es lo que voy a ver estoy con entre 16 y 21 es 19 pues busco casilla 16-21 la mitad ¿qué peso? gross weight 65 toneladas ¿vale? pues 64 toneladas poco ojo 75 65 ¿cuál es el trim que tengo que poner en la rueda de la derecha? pues entre 5,75 y 6,5 pues aproximadamente 6 ¿no? 6 y así algo da igual porque habéis visto que la rueda mientras esté más o menos en la zona verde pichi pichi aquello ya va bien muy bien pues 6 5,95 6 ¿veis? por lo tanto estos parámetros que el FMC calcula yo también sin mucho problema sin mucho problema puedo adivinar claro porque fijaros él cuando cuando el piloto llega no tiene las velocidades aquí él las introduce que es como si yo por ejemplo en el en el en el simulador pulso QRH pulso aquí y esto me queda en limpio está en limpio esto a él le queda en limpio no sé si es el CG o el Trim está en limpio y tiene que poner lo que la sheet de Weight and Balance pone allí el dispatcher lo pone y y esto lo tiene que comprobar con lo que le dan por lo tanto si yo hiciera exactamente como se ve en el YouTube aquí no tendría velocidades por lo tanto tendría que calcularlas y el dispatcher lo ha hecho yo no tengo dispatcher las tengo que calcular pues introduciría estas y tardó segundos en calcularlo y seguramente pues tendría que meter esta o esta pues esta no voy a hacer la hoja de la hoja de Weight and Balance pero si lo tengo aquí que él me lo da pues a lo mejor tengo que entrar esta y la entro ya está ¿veis? algo de entre comillas de dispatcher bueno de mini 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 dispatcher vamos al siguiente paso ahora paso ya estoy con TO2 22K voy a poner temperatura sumida y voy a poner 40 grados porque he hecho todos aquellos cálculos y me va bien los 40 grados y voy a poner 40 grados ¿qué hace él? me va a dar un N1 distinto más bajo lógicamente que para eso hago estas cosas ¿no? vamos a ver si calculo bien este N1 pues fijáis para temperatura para 22K ahora estoy ya hilando fino que es como se hace con temperatura sumida entonces aquí simplemente lo que haces es calcular el máximo que puedes poner aquí pues para 15 grados centígrados para una altitud de presión del aeropuerto entre 1000 y 2000 la máxima que podrías poner aquí que es de sobras máxima máxima siempre hay unos límites anteriores serían estas bien aquí tienes la mínima también lo cual que dicen que si tu temperatura real está por debajo de estas pues a lo mejor con esta TO2 no puedes con 22K no puedes salir ¿vale? pero da igual la máxima muy bien entonces temperatura sumida 40 40 la cantidad de presión entre 1000 y 2000 quiere decir que mi N1 va a ser entre 92,2 y 92,3 fijaros pues 92,2 me da igual muy bien y la última corrección dice que diferencia temperatura entre la que tú tienes 13 grados y la que has asumido que son 40 la diferencia son 27 ¿no? por aquí te lo pone temperatura menos pues 27 columnita 30 fila 30 temperatura 13 grados ¿no? pues entre 10 y 13 13 pues corrígelo resta este valor ¿qué quieres? la mitad 4,3 pues 92,3 menos 4,3 87,9 ¿ok? ¿qué nos dice este señor? 87,8 vale clavado por lo tanto lo que ya no está aquí son por descontado cambian las velocidades ya es otra historia ¿eh? pero quería quería un poco llegar pues hasta este nivel ver que se pueden hacer estos cálculos con con las tablas que tenemos en el F con y que son sencillitos sencillitos hace falta el estudio astronáutica para esto final final repito este es el único vídeo que voy a hacer teórico todos los demás van a ser prácticos como si estamos volando situaciones que nos ocurren pues tener de forma resumida rápidamente que es lo que tengo que hacer y tener en la cabeza por ciertas velocidades ciertas configuraciones del avión ciertas yo que sé lo que antes he comentado un poquito por encima más si hay algo de vosotros que queréis que salga y que lo pongamos en estos resúmenes en estos tips pues ya sabéis lo que tenéis que hacer documentación pues en el Fcon V1 yo tengo otros Fcon más modernos pero para que no tengáis que perder el tiempo buscándolos en internet utilizo siempre los que van con el PMDG que en total las tablas son las mismas y no cambian con los años no cambian entonces tienes para el PD os acordáis que era el capítulo PD que hemos utilizado ciertas tablas PD pues aquí lo tenéis y los PI aquí lo tenéis para que entonces insisto os vais al final al 34.6 capítulo 34.6 y ahí estará el texto que explica las tablas que hay hasta ahí y aquí lo mismo lo mismo y como siempre disculpad pero bueno por si es de vuestro interés tengo un vídeo de carga y centrado donde además de calcular exactamente con aquella hoja que es oficial todo lo que se hace para calcular de carga y centrado pues lógicamente hablamos con detalles se habla con detalles de los pesos de cuáles son porque tenemos que distinguir entre el 0 field well tal 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 por lo tanto de una forma estructurada se toca bien todo lo que son los pesos y todo lo que son las limitaciones estructural de los pesos y también ahí veréis cómo se calcula cómo se obtiene el CG o bien como tanto por ciento de MAC o como bien valor absoluto todo esto lo tenéis en este vídeo cuyo link si no me olvido lo pondré en los comentarios pero si no y además si nos entráis en 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 la web donde tengo estos vídeos como lo tengo por listas de reproducción pues hay una que es wait and balance que además me parece que solo está este vídeo por lo tanto no vais a perder el tiempo bien señores pues tema terminado siguiente me voy a dedicar al lo que os he dicho al despegue despegue y ascenso yo tengo pensado en el despegue como os he dicho rápidamente hacer sin vnaf armado que esa es la diferencia clave que es como se hace que es como se hace como es un estándar de como comentaba ves en los vídeos que hacen esos los pilotos reales los comandos reales y lo haremos así y en en climb en el ascenso pues no tiene mucha historia simplemente en algún momento que si lo que no sé si subís con level change que no hay que hacerlo no es el estándar el estándar por lo que luego comentaremos hay un momento en que cambias de indicada a match de nudos a match y si vas con level change has de fijarte porque hay un cambio y tienes tú que retocar algo tienes que ajustar una cosita y ya está y ese será el siguiente ¿vale? por lo tanto como siempre espero que os haya se haya sido de vuestro interés y me despido de vosotros pues hasta hasta el próximo hasta luego chao